¿Qué onda gente del canal? ¿Cómo andan? Bueno, espero que todo bien. Bueno, los prometidos deuda, el otro día tiré en la comunidad, si hacíamos un vídeo de pregunta y respuesta, unos cuantos les gustó la idea, me dejaron un par de preguntas, les dije que si podía las iba a contestar, porque por ahí me preguntan algo que no sé y yo sinceramente siempre les digo, cuando algo no lo sé, te voy a decir simplemente no lo sé, pero bueno, me dejaron unas cuantas, las estuve mirando, algunas se las respondí ya porque por ahí era algo urgente que necesitaban, entonces se las fui respondiendo y como hicimos ya en varios vídeos, que varios me han comentado que les sirve por ahí para otra cosa, un concepto que uno le puede dar de algo, lo pueden aplicar en otra cosa y una pregunta que hizo alguien le puede servir a otra persona, eso es lo bueno de esto, que puedan ir resolviendo ustedes mismos los problemitas y las fallas de su auto, sin intentar como lo estoy viendo por un montón de lugares, de otros canales, entonces ya les digo, yo no, ni critico a colegas, ni critico a gente que hace vídeos, está todo bien con todo, el sol sale para todo y lo mejor para todo, pero veo que muchos te venden cursos y bueno, al que le sirve, le sirve, al que le sirve lo que hacemos en el canal, bienvenido también, siempre tratando de dar una mano, pero sin sacar rédito a cambio, sin querer sortearte algo, sin querer venderte algo, es algo que como que me hace ruido, ustedes me dejarán en los comentarios qué piensan de eso, lo veo que pasa en un montón de canales de otras cosas, también que todos buscan su rédito, yo trato de darles una mano y que lo puedan hacer ustedes, y cuando me dicen, che loco, lo pude arreglar, pude hacer, me pongo muy contento de verdad, me pongo muy contento de verdad, así que bueno, agradecido con todos ustedes, lo que se suscriben, toda la gente que se ha unido a la comunidad del canal, que esa es la manera de dar una mano, se unen a la comunidad y siempre algo le llega al creador de contenidos, más que eso me parece innecesario. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas que me fueron dejando, dejaron unas cuantas, vamos a elegir algunas, porque si no lo vamos a hacer muy largo y se van a terminar aburriendo, lo lindo de esto es que sea dinámico, que no se aburran y sumar algo. Bueno, me pregunta Eduardo Mancilla, hola Javi, tengo que cambiar la sonda lambda de un Logan K7M 2015, me dijeron que compre original sí o sí, pero no la puedo comprar porque sale carísimo. Estaba pensando en comprar alguna segunda marca como Taksim, ¿es buena? No es mala marca Taksim, si bien hay mucha gente que que esa marca tiende a esquivarla y que no tiene muy buenos comentarios, no es una mala marca. Ahora yo le dejé a él mi respuesta de la que yo usaría en algo alternativo. Yo iría por una Gelux, que vas a andar en un precio similar a la Taksim y sabemos que todos los Gelux es algo que está probado y es bueno. Ahora bien, te agrego una cosita más con el tema de las sondas. Siempre antes de cambiar una sonda, sáquenla, pruébenla afuera. Yo les hice el video de cómo probarla, mírense el videito, la pueden limpiar y pruébenla afuera, no sea cosa que la sonda esté funcionando bien y el problema viene por los inyectores. ¿Por qué les digo esto? Porque el 99% de los casos que te arroja escaneado y todo, te arroja error en sonda, es porque tenés un problema en los inyectores. Ojo con eso, porque vas a tirar mucha plata en una sonda al cuete. Primero la probás, en el momento va a desaparecer el error, seguramente lo vas a poder borrar. Si vuelve a aparecer el error, anda directamente por los inyectores. Les digo, como siempre, para que no tiren plata y acortarles un poquito el camino de la búsqueda del problema. Bueno, acá otro comentario. Hola Javi, tengo un Clio, le cambié pastillas y no frena nada. Antes del cambio de pastillas, frenaba mejor que ahora. ¿Qué puedo poner? Sé que debí preguntar antes para no gastar el doble. Sí, está bueno preguntar. A mí no me cuesta nada responderle y si no, también le pueden preguntar a su repuestero. Cuando van a comprar, el mismo repuestero te va a tirar dos o tres calidades y dos o tres precios. Entonces, de acorde a tu bolsillo, lo que vos puedas gastar es lo que vas a comprar. Ahora bien, la pregunta puntual que vos me hiciste, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo poner para que vuelva a frenar mejor? Mirá, lo mejorcito que podés poner hoy en día es las plasbestos caja roja. Te van a dar bien de una. Un poquito abajo en calidad, podés irte por alguna más fren. Después otras que yo puse hace poco, que me dieron muy buen resultado, que las puse en el auto mío, no sé si me quedó la caja. Sí, unas brasileras las cobré. No son muy baratas, pero andan de 10. No hacen ruido y frenan re bien. Y son pastillas, estas que te mencioné, son todas pastillas blandas. No me dijiste vos qué marca pusiste, pero seguramente pusiste alguna marca tipo Litton, que es una pastilla dura. Si bien tiene una duración mayor a las que te mencioné blandas, te pasa lo que te pasa a vos, que cuesta mucho en asentar, que no frena como antes y se nota la diferencia, viste. Así que siempre vayan por una pastilla blanda de unas de esas que les mencioné. Pueden ir por un plasbesto, más fren, cobre, algo de eso, que seguramente te va a frenar mucho mejor. Acá otro comentario. Buenas, Javi. ¿Qué bomba de agua me recomendás para un Chevrolet Agile? Gracias, maestro. Gracias a vos por ser parte del canal. Yo uso las Dolts. Los usuarios de siempre del canal lo saben, que siempre pongo Dolts, sea en el auto que sea, y siempre tuve buenos resultados. También en algunos lados he visto que puse Dolts y me falló. Bueno, yo sigo acá esperando que me falle alguna. Todas me dieron buen resultado. Con un buen mantenimiento, claro, poniéndole un buen refrigerante en el porcentaje recomendado. Pero siempre voy por esa marca. Armo los combos a mi gusto de correa de distribución, la bomba de agua Dolts, y pongo la Poli-B que me gusta también. En fin, por eso le digo, por ahí escuchan algún comentario, uy, a mí me salió mala. Bueno, a mí nunca me salió mala. Cuando me salga mala una de esas, evaluaré de no usarlas más o buscar otra cosa. Voy al combo que funciona. Si siempre me funcionó, ¿por qué habría de cambiarlo? Vamos con otro Cristian. Hola, Javi, Capo, Capo vos por bancarme en el canal. ¿Tensor de correa Poli-B conviene cambiarlo junto en el service de distribución? Yo le pregunté qué vehículo era, y él me dijo un Megane 2.0 F3R. Sí, conviene en cada distribución cambiarla puntualmente. En tu caso, es una unidad que viene blindada, tipo las de Volkswagen, que no podemos hacer como hicimos, por ejemplo, en los K4M, que hice varios videos de eso, de cómo reacondicionarlo para gastar un mango menos. En este caso lo tenés que cambiar, y no lo podemos reacondicionar en ese vehículo puntual. Pero sí, en cada cambio de distribución, hacelo y cambia también la Poli. Como también te puedo agregar un punto que no muchos lo hacen, vos en una distribución podés obviar, si no se puede económicamente, o si no corresponde por mantenimiento o kilometraje, podés obviar las bujías. Pero en cada distribución, traten de cambiar el termostato. Vas a evitar un problema futuro. Y siempre que cambien el termostato, pruébenlo afuera antes de ponerlo. Siempre. Siempre. Bueno, vamos con otro. Gaby Araujo. Hola Javi, tengo un Logan 2011, y no me prende el electro. Ya le cambié un termostato, saqué la resistencia y la limpié, también funciona. También saqué el bulbo de temperatura y lo limpié. Es un poquito más largo, lo vamos a resumir. Me dice que soy mujer y me dice que es mujer y se la rebusca a ella misma para ir arreglando, porque trabaja con una app y no le alcanza la plata como a todos. Sí, nos pasa todo y la verdad me alegro mucho. Estas son las cosas que me alegran, que se vayan animando a meter mano y haciendo las cosas ustedes, porque nadie lo va a hacer como ustedes para ustedes mismos. Bueno, yo le dije que saque afuera y que pruebe la resistencia de primera y segunda. Si descartamos eso, que me dijo que la probó, no estaría fallando. También me mencionó que revisó los relés, que están bien. Así que lo que nos estaría quedando, que le dije a ella, sería que saque el sensor de temperatura, no solo limpiarlo, sino probarlo afuera con el multímetro, tal vídeo en el canal. Y aparte de eso, revisar bien las fichas. No solo del sensor de temperatura, ficha y mirar un poquito el cableado, que no haya nada mordido, nada raro, sino también mirar el de la resistencia de primera y segunda velocidad. O sea, descartamos también el electro, porque dice que con el aire prende. O sea, que la segunda está prendiendo, el problema está en la primera. No puede salir de ahí. Sensor de temperatura, su ficha o cableado, resistencia de primera y segunda velocidad. Mirá, justo tengo una acá. Resistencia de primera y segunda velocidad, su ficha o cableado. Porque el electro prende con el aire. Así que, bueno, espero que lo puedas solucionar pronto. Y si lo solucionás, avisanos cómo lo solucionaste. Así le sirve a otro, si no es una de estas cosas. Vamos con otro. Jesús. Saludo, Javi. Tengo un Clio RT. Dice, el 1009, año 2000, le pongo... Me pregunta, ¿le pongo gasoil normal o le echo B-Power? ¿Le puedo hacer algún daño? Bueno, yo le comenté que tuve yo un Clio 2002 y mi bombista puntualmente me recomendó siempre gasoil común. Porque es una bomba e inyectores de vieja tecnología y con el gasoil común lubrica un poco mejor, supuestamente. El gasoil más premium es más seco, es más para vehículos más nuevos. No es para el Clio que sabemos que sigue... El Clio ese sigue con el mismo motor del Clio viejo y de las Kangu vieja, gasoil común va a andar perfecto. Él después me respondió también que su mecánico también le recomendaba gasoil común. Así que, bueno, pensamos lo mismo y opinamos lo mismo. Anda por el común, no gastés plata de más y encima le vas a estar haciendo un bien, porque va a funcionar mejor. Es un autazo, dale el mantenimiento lógico a ese auto que te va a dar buenos resultados. Siempre el mantenimiento lógico, las cosas en términos. Correas, refrigerante, bomba de agua, siempre el radiador en buen estado y es un buen motor. Hay que cuidarlo... El 1009 dicele hay que cuidarlo un poquito de que no tenga nunca un pico de temperatura, que no se dispare porque son medios problemáticos tanto el block como la tapa, de retorcerse mucho, de las tapas de cilindro, de fisurarse y rajarse entre cámaras. Le hice... Para los miembros del canal, tienen un video de esa tapa de cilindro que la muestro bien por dentro. Tengo una desarmada y la muestro bien por dentro dónde es que se rajan esas tapas y cuál es el problema irrecuperable de esas tapas. Es un lindo video ese. Los que son miembros vayan a verlo que está bueno. Está bueno. Les va a gustar. Bueno, vamos con otro. Augusto Agüero. Crack, ¿se pueden reparar los amortiguadores de cangu traseros? La respuesta es sí, se pueden reparar. Hoy hay muy buenos profesionales de la suspensión. Claro, no caigas en cualquiera, pero hay muy buenos profesionales de suspensión que reparan amortiguadores, se dedican exclusivamente a eso. ¿Y por qué hago hincapié que se dedican solamente a eso? Porque el que se dedica a una cosa la hace al 100% lo mejor que puede. Como trato yo de hacer solo el tema de inyección, porque no son compatibles un taller... Este es un ejemplo puntual. Un taller de inyección no es compatible con un taller de pintura que hace polvillo, no es compatible con un taller que se use mucho amoladora. Y bueno, entonces, el que repara amortiguadores se dedica exclusivamente a eso y sabe qué hacer. Yo le comenté que en la cangu que tuve tenía el problema que los amortiguadores estaban buenos de atrás, pero como yo la usaba siempre descargada en lo que es ruta o si ibas un poco rápido, notaba que me rebotaba mucho. Entonces fui a una casa que reparan amortiguadores y le plantee lo que quería. Quería un amortiguador que, si bien que no me quede recontrablando, pero que no me rebote cuando voy liviano. Y me hicieron exactamente lo que yo quería. Ellos te lo hacen un poquito más duro, un poquito más blando, lo que vos necesites. La necesitas para cargarla, la necesitas para andar liviana como la usaba yo, o uso familiar. Pero sí, tirate de una a un buen lugar, que tenga buenas referencias, que vas a terminar ahorrándote un mango y vas a lograr lo que querés puntualmente. Bueno, vamos a ir cortando ahí, así no se aburren, no se lo hago muy largo. Si quieren dejar alguna pregunta más, porque esto lo pregunté ayer y ya me dejaron unas cuentas. Si alguno tiene alguna pregunta más para hacer, déjenla en los comentarios de este video o en el mismo post ese que hice en la comunidad y yo se las voy respondiendo igual a todos. Si da para hacer una segunda parte, si se juntan mucho, hacemos una segunda parte, no hay ningún problema. Y bueno, siempre agradecido, toda la gente que se suscribe, que se une a la comunidad, que me deja un comentario, un like o un dislike, me hacen saber que están ahí y bueno, a uno le da ganas de seguir creando contenido. Y bueno, como les termino todos los videos día a día, intento ser el número dos, porque el número uno hay muchos. Abrazo grande, gente.